El delegado federal de la Secretaría de Economía de Nuevo León, José Arturo Salinas Garza, dijo que se destinan 250 millones de pesos anuales en las incubadoras del país, de los cuales tres son invertidos en Nuevo León, donde las incubadoras tecnológicas tienen una mayor inversión. Una tecnología intermedia o alta tecnología, pues pasa lo que tenemos, como por ejemplo en la Universidad de Valle de México, que tiene una incubadora de alta tecnología, pues tienen que tener en su propio equipamiento, tienen robots, tienen una serie de simuladores para poder trabajar con proyectos de innovación tecnológica, que hace que la consultoría sea más cara, porque es más especializada, y hace obviamente que el equipamiento sea más costoso. Hay diferenciación en el incubado que se gradúa, por ejemplo el programa de Capital Semilla, para alguien que se gradúa en un incubador tradicional, se le puede prestar entre 50 y 150 mil pesos, para alguien que se gradúa en un incubador de tecnología intermedio, que tiene un programa de tecnología intermedia, puede ir de 150 hasta 500 mil pesos, y alguien que viene con un proyecto de alta tecnología, pues puede ir desde 500 hasta un millón y medio de pesos. Por su parte, Carlos Reyes Fernández, director del Centro de Negocios de la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, anunció la convocatoria para un programa de capacitación y consultoría para generar empleo, y apoyó a la gente emprendedora por medio de las incubadoras. Bueno, este taller también nos ayuda para que empresas que no están tan formalizadas, vengan y tomen estructura. Este año tenemos el objetivo de graduar a 20 empresas, de generar entre 80 y 100 empleos de estas 20 empresas, darle seguimiento a las empresas que apoyamos el año pasado, sin embargo, estamos abriendo la convocatoria para que si son más de 20 empresas, las que se apuntan 30 o 40, son bienvenidas. Es importante hacer hincapié en el hecho de aprovechar este apoyo, no nada más el de capacitación, sino también el de coaching, inscribiéndose a este programa de incubación, porque un consultor de los que nos apoyan con este proceso, para una empresa en particular le puede estar costando al mes entre 15 y 20 mil pesos al mes, para una empresa. Todo este apoyo, no nada más de un solo consultor, sino de una planta de consultores multidisciplinarios, está incluido en este precio, gracias a que tenemos el apoyo de la Secretaría de Economía. Gracias. 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 Gracias.